Con todo el sentimiento que identifica mis canciones Hago este paseo para una hermosa mujer Ay, llama Cristina Isabel, la reina de mis amores Se llama Cristina Isabel, la reina de mis amores Es una morena que yo tengo en Montería Ella es como un premio que Dios le ha dado a mi vida Ay, porque es honesta y sencilla, así como yo quería Porque es honesta y sencilla, así como yo quería Esté segura Cristina Isabel, esa morena de Montería Esté segura Cristina Isabel, esa morena de Montería Ay, que yo la quiero más cada día Estoy seguro me quiere también Porque soy hombre que sabe querer Con gran firmeza y sin hipocresía Yo desde muy niño vivía deseado encontrarme Una mujer buena aunque no fuera bonita Ay, me importan las cualidades No lo pobre ni lo rica Me importan las cualidades No lo pobre ni lo rica Si un monteriano de ti llega a enamorarse Dile que en el valle tú tienes a un hombre fiel Ay, que no hace más que adorarte Y tú lo adoras también Que no hace más que adorarte Y tú lo adoras también Esté segura Cristina Isabel, esa morena de Montería Esté segura Cristina Isabel, esa morena de Montería Ay, que yo la quiero más cada día Estoy seguro me quiere también Porque soy hombre que sabe querer Con gran firmeza y sin hipocresía Porque soy hombre que sabe querer Con gran firmeza y sin hipocresía Y esto va con el rey del marisco Como vos, amigo Perón ¡Epa! ¡Epa! Música Música